¿Qué tal, Tinkers? ¿Cómo están? El día de hoy estamos aquí en un nuevo podcast. El día de hoy invitamos a un chavo bastante diferente de lo que solemos acostumbrar. Un chavo con una mentalidad brillante, un hijo de Dios, una persona muy enfocada en sus proyectos. Juan Pablo Castañeda, qué gusto tenerte aquí. Qué gustazo. Pues miren, a Juan Pablo yo lo conocí en retiro. Creo que fue la primera vez que interactuamos. Si se acuerdan, en el capítulo pasado que hablamos con Natalia, yo viví en retiro de San Juan Macías. Igual vivimos en retiro 15. Y pues fue una, la verdad, algo muy interesante, una gran plática que tuve con él. Creo que en ese momento, pues yo no te conocía de antes. Sin embargo, sé que tuviste una transformación muy importante ahí. Entonces, cuéntanos un poco, ¿quién es Juan Pablo Castañeda? Bueno, pues primero que nada, gracias por invitarme al podcast Tinkers. Se me hace muy, muy padre que tengas esta iniciativa y estas ganas de hacer algo diferente a lo que el mundo hace. Hacerlo, es que se necesita, la verdad. Y bueno, pues nada, pues me llamo Juan Pablo Castañeda. Tengo 17 años. Y pues bueno, en pocas palabras, se podrá decir que Dios cambió mi vida. Le dio un giro completamente. Y me volvió de estar en lo oscuro a lo brillante. Ok. Eso es, pues en pocas palabras y ya, pues. Ahorita vamos a ir viendo lo que voy a esperar. Pues, sí, o sea, genuinamente yo nunca te conocí de antes del retiro. Sin embargo, tengo muchos amigos de mi círculo que sí me han dicho, oye, como que Casta cambió mucho. Este, era una persona totalmente diferente de la GES. Siento que te has vuelto una persona, pues, muy tranquila. O sea, incluso en el retiro como que estabas más acá en el cochón. Pero es una persona muy tranquila. ¿Cómo fue este proceso? O sea, ¿qué es lo que dijiste como de aquí en adelante ya no quiero ser la persona que era? ¿Y por qué? Ya, ok. Pues bueno, lo que el parte agua es como principal, el primerito. Porque han habido varios. Pero uno fue que en febrero del 2022, yo tenía 15 años. Me enfermé de COVID. Y me puse muy malo gracias a que, gracias a que no me cuidé. No me cuidé porque, pues, ya me había enfermado dos veces antes, entonces no me importó. Y, total, me puse muy malo. Y entonces, un día, después de estar dos semanas en reposo, fui a jugar un partido de fútbol. Porque, pues, creo que, no sé si sabías o no, pero bueno, toda mi vida me ha encantado el fútbol. Y mi sueño más grande era ser futbolista profesional y llegar a las grandes ligas. Entonces, pues, yo me enfermo dos semanas en reposo. Y, en cuanto el doctor me da de alta, lo primero que hago es ir a jugar fútbol con mis amigos. Entonces, pues, yo voy a jugar fútbol normal y, estando ahí, me empiezo a sentir mareado, cansado, por no dos semanas sin hacer nada más la enfermedad. Hasta que se acabó el partido, me llevaron a mi casa un amigo. Yo estaba muy cansado, muy, como, como con la presión muy baja, cayéndome, por así decirlo. Y, pues, bueno, ese día me pasó algo muy fuerte que nunca en la vida me había pasado. Fue que yo estaba a punto de dormir en mi cuarto, sintiéndome muy mal. Tanto así que ni siquiera, pues, me metí a bañar después de jugar fútbol y nada. Yo me puse con el uniforme de fútbol, me acosté en la cama y ahí, porque me sentía muy mal. Entonces, pues, me puse ahí y, a ver, me hice... Y era tanto mi malestar que le escribí a mis amigos. Y, pues, güeyes, los quiero un chingo, creo que me voy a morir. Ah, sí. O sea, y muy real. Entonces, les escribí en el grupo de mis amigos, apagué mi celular, lo lancé al sillón. Y, en ese momento, empecé a llorar fuertísimo. Y las manos y los pies se me empezaron a entumir, solitos. Se me empezaron como a encorvar. Me puse como posición fetal. O sea, me estaba como poniendo así y yo no podía hacer nada. O sea, yo no tenía el control de mis manos ni nada. Pero estaba llorando muy fuerte. Obviamente, me asusté muchísimo porque nunca me había pasado algo por el estilo. Entonces, empecé a gritar, mamá, papá, ayuda. Y ya, vinieron corriendo mis papás a mi cuarto. Y, pues, dijeron, vámonos al hospital corriendo así. Y entonces, en las escaleras, mi mamá me cargó y me estaba bajando mientras mi papá fue por el coche. Y entonces, mientras bajamos las escaleras, le dije a mi mamá, mamá, márcale al doctor que me checó y que me ha estado cuidando. Y entonces, mi mamá le marca. Eran como las once y media de la noche. Y el doctor contesta rápido. O sea, en un segundo. O sea, parecía que estaba esperando la llamada. Y mi mamá, toda asustada, le explica lo que me está pasando, de que las manos se me están durmiendo y todo eso. Y el doctor le dice, tranquila, tranquila, respire. Lo que le está pasando a su hijo es un ataque de pánico. Es mental porque, o sea, él se lo está causando. Denle una bolsa de cartón para que respire su propio oxígeno y eso lo va a calmar. No lo lleven al hospital porque no van a tener ni idea de qué tiene. Entonces, mi mamá hace eso, total, respiro en la bolsa de cartón, me calmo, se me empiezan a abrir las manos y listo, ¿no? Al día siguiente, despierto, súper sacado de onda y pensando, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido mi último día? O sea, que sí, sí, me morí ayer, ¿no? Todo lo que he dejado de hacer por miedo al que dirán, todas las cosas que, pues, todos los anhelos que no los haces porque te da miedo que te critiquen, te juzguen o te tiren de loco. Entonces, como que ahí fue un par de aguas porque desde ahí me empecé a tomar la vida más en serio. Obviamente fue un proceso y lo será hasta que me muera, pero sí veo como que ahí fue como toda una vida desde que nací hasta los 15, pues, una vida muy vacía, le vamos a poner, muy vacía, sin ningún sentido, simplemente siguiendo la corriente del mundo, lo que todos hacen, porque sí. Sí, como borrego, borrego, sin preguntarme absolutamente nada, hasta ese día como que ya me replantí, dije, me puedo morir en cualquier segundo y tengo que hacer las cosas bien. Porque algo que pensé muy fuerte ese día en la mañana fue, si me moría, yo creo que no me iba ni al cielo ni al purgatorio, al infierno, o sea, así que era como, o sea, sí, sí me asusté, la verdad. Entonces, pues, dije, no, pues lo primero que hice me voy a ir a confesar y voy a empezar a echarle ganas. Y ahí empezó todo. Y comenzaste como que a llevar una vida más espiritual o que, ¿qué es lo que crees que te faltaba en ese momento? ¿Estabas muy encaminado por lo que te decían los demás? Ajá, pues mira, como te digo, el fútbol era como mi vida, así le íbamos a poner ahora a mi Dios, era mi ídolo. Entonces, todo lo que tenía que ver con fútbol, yo iba y ojalaba, entonces, pues, mi vida era ejercicio para, pues, para estar en condición. Entrenar fútbol y estar en equipos, haciendo pruebas y jugando en buenos equipos para lograr mi objetivo, ¿no? Sí, sí, sí. Y, pues, los fines de semana salir a fiestas con mis amigos, todo así normal. Ese era mi ciclo así, pum, 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 pum. Claro, toda la vida así. Toda la vida así. Hasta esto empieza a cambiar, obviamente seguí jugando fútbol, seguí yéndome a fiestas. Te digo, fue un proceso que hasta como un año y medio después ya como que otra vez... Cayó el veinte. Ajá, claro. Entonces, pero sí, como que ahí empecé a tomarme más en serio la vida. Claro. Pero te digo, no fue como que ese día, pum, ya cambió todo y ya escribí un libro. No, no, o sea, fue todo un tema. Claro, claro. Y, o sea, tú siempre fuiste católico, obviamente. Siempre, desde... Escuela católica. De nacimiento, escuela católica, mis papás católicos. Pero, yo siempre digo que hay tres tipos de católicos. Ok. El católico que dice, soy católico más no practicante, que la verdad, perdón para todos los que lo vean, pero es la verdad que es como decir, soy vegano pero no practico, como carne. O sea, no tiene sentido. O decir, soy futbolista pero no juego fútbol. Claro. Eso no se puede, no se puede ser católico no practicante. O eres o no eres. Claro. Luego, el segundo es el que, el católico que yo me identifico como ese estaba en ese entonces. Ok. El católico tibio, no más, pues misa los domingos porque me obligan, por tradición, porque siempre me han dicho que tengo que hacerlo, ni siquiera sé por qué, pero pues voy, ¿no? Es un hábito. Ajá, es un hábito, una tradición. Claro. Y el católico por convicción, el que, el que conoce y lo hace porque quiere, va a misa sabe que hay algo grande ahí, ¿no? Claro. Entonces, ahí lo dijiste como un plano consciente en el sentido de que, oye, Dios me dio la oportunidad de, y me está dando la oportunidad de vivir un día y otra vez y otra vez, una vez más. Entonces, como que te abrió los ojos y te diste cuenta de que, oye, estamos hechos para más que jugar fútbol todo el día y salir con los amigos. ¿Y cuáles fueron esas cosas que tú dices, oye, igual y no quiero en este momento hacerlas por miedo a lo que dirán, pero ¿qué era eso? ¿O qué es eso que tienes ahí en tu alma que quieres pensar? Pues mira, desde, desde muy pequeño siempre tenía un anhelo, de hecho antes de que pasara todo esto me acuerdo que tenía escrito en notas de mi celular o así, que siempre tenía como un anhelo de ayudar a las personas y ¿cómo lo quería hacer? Mi idea como grande era, pues, tener una empresa exitosa, o sea, tener mucho dinero y entonces en base a eso, creo que es lo que mucha gente piensa. Claro, claro, claro. Crear como, dar trabajo a la gente que no tiene, o la gente de la situación de la calle, e invitarlos, capacitarlos, que aprendan y que mientras trabajan ahí, darles de comer de todo lo que necesiten a sus familias y como así hacer como una empresa que tienes tu dinero y todo, pero a la vez estás ayudando porque estás invitando a gente que, pues, no tiene oportunidades, ¿no? Claro. Y ese era como mi proyecto más grande y también, pues, o sea, siempre he querido ayudar mucho a las personas y cuando iba de vez en cuando a alguna obra de misericordia, una labor social en la escuela, lo que sea, como que me conmovía demasiado, pero lo dejaba en el cajón, o sea, lo guardaba y listo. Claro, te gustaba, fue, vivías ese momento, pero ya no lo aplicabas a tu vida diaria. Justo, ¿por qué? Por miedo de que, ah, pues, van a decir que qué raro, ¿por qué hago eso? O simplemente ni siquiera me lo planteaba bien, bien, o decía, ay, sí, pues, qué flojera, de que por qué yo, qué flojera. No, o sea, eso no. Entonces decidiste como que impulsarte e incluir en tu vida diaria estos momentos que son, pues, ahora sí que una conexión con el prójimo y un apoyo, pues, masivo a la sociedad, ¿no? Sí, exacto, o sea, pues, creo que una fe sin obras es una fe vacía, una fe muerta. Entonces, creo que se necesita de las dos cosas, de la espiritualidad, pero también de lo, de lo, como el apoyo así para, o sea, de las obras, o sea, una cosa es rezar un rosario y otra es ayudar a una persona. Las dos son necesarias. O sea, no es todo rezar y no es todo ayudar, se necesita el balance de las dos para poder, porque yo lo veo así, cuando tú te enfocas en la espiritualidad, no sé, en rezar un rosario, estás como fortaleciéndote y creciendo en esa fe, en tu alma está como fortaleciéndose y acá en las obras estás fortaleciendo como el cuerpo, o sea, en ayudar al prójimo, ¿no? Claro, como el sentirte mejor contigo mismo, el tener una conexión más fuerte en general con Dios, ¿no? Porque, como se dice que es cierto, Dios está en el prójimo. Sí. Entonces, pues es algo muy bonito que comparto contigo. De hecho, no sé si conozcas tú esto de, bueno, yo personalmente estoy desarrollando algo que se llama Empresa Social, que es una empresa que se dedica a resolver problemas sociales manejando bajos márgenes de utilidad o profits. Entonces, estaría muy interesante. Y luego te explico cómo funciona un modelo social, porque muchas veces se piensa que para hacer, para apoyar, necesitas hacer una fundación de fuerzas o necesitas donar dinero a caridad. Pero hay veces en las que sí es que puedes hacer dinero a base de apoyar a las personas, que es algo muy innovador que creo que como católicos y como, ni siquiera como católicos, como seres humanos deberíamos de atraer un plano consciente, ¿no? Entonces, te felicito porque tienes esas bases como que sembradas en tu alma de decir, oye, yo quiero hacer algo que aporte. Entonces, ya existe un modelo parecido, tal vez estaría padre que te bases en algún futuro si es que quisieras hacer eso. Y cuéntame más, yo sé que has también estado en, pues a partir del retiro, has hecho diferentes cosas, pero más allá de las cosas que has hecho, perdón, ¿qué fue lo del retiro? Igual no spoiles ahí directamente qué pasó. Claro, claro. Pero, ¿qué sentiste o qué cambio te dio muy drástico? Porque creo que el retiro sí fue lo que te mega acercó a Dios, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí fue... O sea, te digo, han habido varios parteaguas en mi vida y ese fue uno muy temprano porque, pues, en febrero me pasó esta experiencia y como no sé cuántos meses después fue... En septiembre fue. En septiembre, ¿no? Pues ahí ves, no sé, el cálculo no va a ser más o menos. Sí, fue unos seis meses. Sí, fue unos seis meses más o menos. Este, entonces, cuando en este retiro lo vivo, de hecho, antes de que sea el retiro, pues te digo, yo ya estaba tantito más cercano a Dios. O sea, ya había abierto los ojos poquito más de lo de antes porque ya me había pasado esto. Y, pues, seis meses después sí había como pasado varias cosas, pues, que me habían como cambiado o había aprendido más esto y lo otro, ¿no? Entonces, cuando llega el retiro, yo la verdad dije, pues, ¿pa' qué voy? No lo necesito. Soberbiamente, o sea, pues, soberbia, ¿no? Obviamente. De que, ay, pues, ya, ya sé, pues, seguro lo que van a decir ahí, no. Pues, no me sirve, yo ya lo sé. Entonces, cuando me invitaron al retiro, pues, me anoté como diciendo, pues, a ver si sí, pero nunca había dicho como totalmente sí, ¿no? O sea, me anoté, más no pagué para la inscripción. Hasta que llegó el último día para pagar. O sea, llegó el último día y me acuerdo perfecto, no se me olvida. Yo iba en el coche, camino a misa con mi mamá, San Juan Macías, un jueves y como un día de hoy. Entonces, iba en camino y en el coche le dije a mi mamá, de que, oye, mamá, pues, hoy tengo que decidir del retiro. ¿Tú qué opinas? Y mi mamá dijo de que, pues, como tú quieras. O sea, la verdad, si no quieres no pasa nada. O sea, ya estás como, ya sabes unas cosas, así. Y yo dije, pues, sí, tienes razón, mamá. Y luego cuando llegué a la, pues, a misa, ahí estando en misa, dije, no, pues, Dios, tú encárgate. Si quieres que vaya, voy, sin pex. Si no quieres, pues no, tú dame una señal. Entonces ya se acabó la misa y ya me estaba saliendo de misa, yendo a mi coche por el estacionamiento, caminando. Y en eso no sé por qué, pero volteó de rojo para atrás y justo el padre Juan Pedro, que estaba, pues, lejos en sus oficinas, también voltea y me grita, ¡Casta! Y yo de que, yo, sí, tú, ven. Y yo de que, ok, pues, y voy. Y yo de que, en mi mente, no puede ser, ni de broma, ni de broma, no me vaya a decir de retiro, o sea, así. Y en esa me dice, oye, Casta, ¿ya te anotaste para el retiro? ¿Ya pagaste? Y yo, no, pues, padre, justo estaba esperando una señal a ver si sí tenía que ir o no. Y me dijo, ven para acá, yo te llevo. Y me llevó con los chavos y me dijo, métalo a él y de que vaya, no sé qué. Y entonces, pues, ya me anoto y, pues, ahí fue literal Dios que quería que fuera, ¿no? Entonces, pues, ya voy al retiro con cero expectativas, o sea, como, ¿a qué vine? ¿Qué raro? Así. Y no, la verdad que ahora lo recomiendo a todas las personas porque es un impacto durísimo. Como, lo que a mí me pegó mucho en ese retiro fue, como, amar más a mis papás y valorarlos más. Y darme cuenta otra vez más de que la vida no es un juego, o sea, no estamos aquí para divertirnos nomás y hacer la vida loca, ¿no? O sea, tiene algo, o sea, hay algo más trascendente que es una vida eterna que nos espera y dependiendo de nuestras decisiones aquí en la tierra, será lo que, ¿dónde viviríamos la eternidad? Claro, claro, o sea, te pegó muy duro eso. Sí. Y por lo que me comentas, es muy bonito lo que dices. Fíjate que muchas personas se asustan con los retiros, sean católicos o no, dicen, oye, ¿qué es esto? Este, ahí te van a maltratar, te van a decir, te van a decir que reces todo el día, o sea, realmente les digo, este, yo la verdad fui con unas ganas de conocer gente, la razón por la que yo fui fue por el sentido de que quería acercarme espiritualmente a personas buenas, personas con, o sea, siento que las personas que van a su retiro son personas que buscan mejorarse y como consecuencia, pues, encontré a Dios, ¿no? Pero siento que cualquier experiencia de ese estilo te va a traer cosas buenas a tu vida, seas, seas católico o no, seas lo que seas. Entonces, este retiro es el de San Juan Macías, aquí en Guadalajara, si es que tienen la oportunidad de ir, se lo recomendamos, si tienes entre 14 y 18 puedes ir, increíble experiencia y ya ustedes pueden juzgar una vez que lo vivan, porque realmente todos dicen que no, que te van a poner a rezar, no, créanme que no es eso, o sea, es, miren, las voy a dar, no es spoiler, es simplemente, ¿qué es? Es como si fuera una conferencia con Dios, una conferencia con Dios, creo que es una buena definición, este, y creo que les podría gustar mucho, entonces, pues, vayan ahí cuando puedan. Sí. Y, pues, sí, yo lo conocí a él, este, fue una, pues, ahí en la tienda. Sí. Platicando, este, y, pero me ha sorprendido mucho lo que has hecho después de retiro, o sea, yo sé que si eres muy bueno en fútbol, todos te presumen, de verdad, en la parroquia que vas de repente a jugar fútbol con el padre y así, entonces, a ti te conocía el padre desde antes, como mencionas esto, ¿no? Sí, sí, me conocía porque después del COVID, cuando se volvió a reabrir las iglesias, yo antes no iba a San Juan Macías, de hecho, ni lo conocía, después del COVID empezamos a ir ahí, y nos encantó, y ahí, pues, al padre lo conocí en una confesión, y, pues, resultó que el padre conocía a mi papá, entonces, así como que ahí nos platicamos, y, pues, ya me empezó a ver que iba a seguir a misa entre semana, y, pues, obviamente le llamó la atención. Claro. Y, entonces, ahí, pues, ya empecé a tener un diálogo con él, y, pues, la verdad, se escucha raro, pero nos hicimos súper amigos, o sea, la verdad que le escribo de que muy seguido por WhatsApp y nos hablábamos y contorrabamos y hacemos como proyectos juntos y todo. Qué padre, ¿eh? Oye, fíjate, estoy anotando ideas que se me ocurren de repente para, es que no quiero soltar ahorita los spoilers de lo que voy a decir, porque es que quiero ir como en una línea de tiempo. Claro, para que tenga sentido. Una continuidad, ¿no? Entonces, pues, tú ya que conoces al padre, que te llevas bien con él, fuiste a retiro, en retiro tienes varias revelaciones que te dicen, oye, que le estoy regando, que tengo que cambiar de mi vida. ¿Cómo es el Juan Pablo de ese domingo que regresa a su casa? ¿Cómo, o sea, qué pasó por tu mente? Si te fuiste a dormir esa noche pensando, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué haré, sabes? Sí, no, pues, regresé y lo primero que hice, me acuerdo, no se me olvida, fue regresando, fui a comer con mi papá y mis hermanos, mi mamá y mi hermana no estaban, entonces fui con mi papá y mis hermanos a comer, después nos fuimos a la casa, y en la noche me acuerdo súper bien que mi papá estaba viendo la tele en el jacuzzi, en un jacuzzi a gusto, y me acordé de, pues, de que, del retiro, que hablaron mucho, pues, de nuestros padres, me acuerdo que fui, me metí con él al jacuzzi y le pedí perdón por todo lo que le había, como, hecho mal, por todas las veces que no le hice caso, o como, tenerlo como, pues, uno más de la vida, ah, pues, mi papá, pero cuando en realidad, pues, él se parte más todos los días para que yo esté bien, ¿no? Entonces fue como un momento muy bonito de estar compartiendo con mi papá, viendo la tele, y a la vez, como, pues, pidiéndole disculpas, agradeciéndole, y, pues, fue un momento súper bonito, y entonces, a partir de ahí, como que, regresando a ese domingo, me puse como, ¿de qué hora le vamos a darle con todo en el tema de Dios? Me quiero acercar más a Dios, y yo le pedí a Dios que, por favor, no me soltara ni un segundo, porque me reconozco la debilidad que tengo, y sé que si me suelto un segundo, me caigo y me convierto en el peor pecador del mundo entero. Claro. Sí. Claro, es algo, vaya, complicado el caer en la tentación, ¿no? Sí. Como dice el Padre Nuestro, pero es, pues, es algo que como seres humanos, a fin de cuentas, sabes que, a fin de cuentas, siempre vamos a pecar. Sí. Lo quieras o no. Entonces, está bien mínimo que trates, por cualquier religión o por cualquier ideología que tengas, el tratar de ser una mejor persona y no pecar o no hacer actos que puedan lastimar a otra persona o incluso lastimarte a ti mismo, ¿no? Porque eso es, eso en fin de cuentas, a fin de cuentas es pecar. Eso es pecar, es justo eso, ofender al prójimo o ofenderte a ti o ofender a Dios. Claro. Entonces, pues a partir de eso, ¿no? Ya pasó retiro, pasó esa etapa, momentos bonitos con tu familia, ¿qué fue el verdadero cambio más grande que notaste en tu vida después del retiro? Después del retiro, pues mira, en ese entonces, yo me fui con, yo me fui al retiro teniendo novia, me acuerdo, y a la semana terminé con ella, después del retiro. O sea, terminamos y entonces como que justo como que tuvo que ver mucho eso porque gracias a eso como que tuve más oportunidad de acercarme más a Dios, como tener una limitación, o sea, como que menos, menos cosas que hacer, entonces más enfocado en eso. Sí. Pero bueno, para qué les digo que dos meses después tenía otra novia, entonces. Bueno, pero sí, claro. Es que te digo, fue un proceso, o sea, sí. Como que después del retiro me sirvió mucho y así, pero te digo, o sea, todavía falta para llegar al punto en el que ahí fui como, ahora sí, ya no me importa nada más que quiero ser santo, quiero ir al cielo. Claro. O sea, pero todavía no llega ese momento, por eso lo dejamos ahí. Claro, claro. Y este, bueno, y tú seguiste sirviendo en el retiro, ¿no? En el siguiente retiro. De hecho, o sea, sí, porque nunca me metí a pandillas como tal, o sea, nunca me metí porque a mí me gustaba ir a misa todos los días a las siete de la tarde y justo no podía, o sea, no me quedaba, no te creas, ahí no, ahí no, ahí estaba jugando en Atlas, en Atlas y mi entrenamiento se acababa a las seis y media, entonces, como está lejísimo ese lugar donde entrena a Atlas en Secaf, estaba pasando al aeropuerto, entonces no llegaba, no llegaba, era imposible, entonces no podía ir a pandillas porque no me quedaba el horario. Breve contexto, pandillas es básicamente un grupo católico que si vas mucho a pandillas te dejan servir el retiro, o sea, no importa si vas a pandillas o no para vivirlo, pero para servirlo usualmente, o tienes que ir mucho a pandillas de que, y es pandillas porque es pandilleros de Dios, bueno, pandilleros de Cristo, same thing, este, pero, aquí iba con esto, que, ah, que también puedes servirlo si tienes, si vas mucho a misa y tienes una buena relación con el padre o por algún, o también creo que los que sirven el domingo con las ofrendas también, este, entonces, por ahí, por eso, sí, de hecho, justo, pues cuando llegó el retiro, a mí se me, se me dieron ganas de ir como un día a servir, de hecho no fui todo el fin, solo fui el sábado, y pues me puse de acuerdo con los coordinadores de pandillas, me dijeron de que, claro, pues sí, vente, ayudarnos en lo que, lo que necesitemos, y ya, pues fui todo el día y pues me encanta, la verdad, es un ambiente súper bonito ahí. Sí, totalmente, estoy de acuerdo, sobre todo el, el hecho ya de verlo de servidor, de tú ir a servir el retiro, tú, que esté en tus manos el que una persona haya, pase por lo que tú pasaste cuando lo viviste, ¿no? O sea, creo que existe una expectativa, este, y si la ves, da mucha risa porque como que te ves a los que lo están viviendo y te acuerdas de cómo tú estabas saliendo. Claro, claro, en eso. Porque si con todas las emociones encontrabas y todo. No, es que es un, es un juego de emociones, de verdad, y hay veces en las que te pones a llorar, los te pones a reír, es, es muy, es muy gracioso. Te traen así. Y la verdad, la gente la que va, o sea, son, muchos hacen mucho desmadre, o sea, está, hay gente de todo tipo. De todo. Entonces es, es un, pues como una licuadora de emociones y de personas. Está increíble. Está, está padrísimo, la verdad. O sea, si piensas que es algo aburrido, no, no es aburrido, está muy padre. Sí. Este, no, y qué padre, o sea, tú has ido, ¿fuiste al último también o? Sí, he ido a todos. A todos. Desde que fue, desde que viví el primero, he ido a todos, pero te digo, ninguno lo ha sido servidor de que. Oficial, nada más como que apoyas. Solo que voy, de que el sábado, y el último que fui, me tocó el regalo de que justo fui el sábado, y una niña, la, la coordinadora de liturgia, que es una de las cosas. Ah, claro. Las que, las que cuidan la capilla y todo. Sí. Le pasó de que algo, se enfermó, creo, o algo así, y se tuvo que ir. Sí. Entonces me dijeron de que, oye, Kasta, que es que te puedas quedar, y yo que, claro, se quedó. Entonces me quedé todo el domingo también. Ah, ya, ya. O sea, no todavía nada, dormí con mi ropa y todo, sí. A gusto. Ajá, y ya, pues me quedé todo el día, entonces estuvo muy chido porque me tocó llegar con, en el camión con ellos hasta saltar. Qué padrísimo. Sí. Oye, y en este Inter que tú estás, pues ya metiéndote o acercándote más a Dios, ¿sí has dejado el fútbol? Muy buena pregunta. O sea, sí, porque sí era tu sueño de toda la vida. Ajá. Mira, yo estuve, el último equipo profesional, se podrá decir, o sea, de alta gama que jugué fue Atlas. Sí. Fue en Atlas, fuerzas básicas, y ahí estuve como... como seis meses entre pruebas y estar en el equipo. Entonces, cuando yo, cuando entro yo al equipo, poco tiempo después, justo se hace el corte para cambiar de categoría. O sea, como yo estaba en la sub-14, de pasar a sub-14 a sub-16. Ya. Ok. Se hace el corte y éramos como 40 en el equipo y normalmente solo puede haber 20. Y... Entonces, llega el corte y yo llevaba tres meses jugando en el equipo. Entonces, me dicen bye bye. O sea, no, no, no podemos continuar contigo. Entonces, me sacan, por así decirlo, me sacan del equipo y en ese Inter fue cuando pasas todo esto de Dios. Claro. Entonces, yo lo veo como Dios sacándome de ahí porque sabía que estando ahí no podría seguir, no podría hacer lo que hizo sin estar ahí. Claro, un bien mayor. Entonces, fue como bajada por el bien mayor, me sacó de ahí. Y cuando salgo de Atlas, yo empiezo a jugar en el equipo, en el San Javier, en mi club. Ah, bien. En el club. Sí, sí. Normal. Súper chido, súper a gusto. Sí. Súper divertido. Quedábamos campeones. Que exacto. Me dieron otro juego de campeón goleador. Claro, muy chido. O sea, muy divertido. Sí. Y entonces, mientras, pensaba si quería seguir o no, ver si intentaban otro equipo o así, ¿no? Entonces, como ahí todavía no pasaba lo que te digo que fue como parte más total, yo le dije a mi papá de que, pues, que me ayudara a buscar para entrar a Chivas. Ahora voy a entrar en Chivas. Claro. Entonces, me conseguí unas pruebas de fútbol y ya, pues, hago las pruebas, me va muy bien, me dicen que me quieren seguir viendo, seguir viendo jugar para meterme al equipo y pasa un buen rato sin... porque me dijeron un día de que te vamos a escribir el lunes, por ejemplo, esto fue un viernes, y el lunes te escribimos para que te vengas a estas canchas a seguir entrenando con el equipo de Chivas, con la... o sea, no con el mero mero, con uno abajo, ¿no? Con el piloto para... Claro, claro. Entonces, va, perfecto. Y llega el lunes y no le escribe nada a mi papá. Martes, nada, nada, nada. Pasa como un mes sin que le escriba nada. Sí. Yo no decía nada a mi papá porque estaba en el momento en el que te decía de que no sé si quiero o no, porque te comprometes, pues, es una friega y entonces como que... Yo estaba así como, pues, hermanos de Dios, o sea, yo no voy a insistir a mi papá que les escriba, si ellos escriben, bueno. Sí. Entonces, un mes después, mi papá habla conmigo y yo para darle el gusto a mi papá, le digo de que, pues, sí, ya, escríbeles. O sea, yo en verdad ya no quería tanto, entonces le digo, sí, escríbeles, pues. Entonces, mi papá escribe de que, oye, ¿qué onda? Nos dijeron que el lunes nos avisaba, no sé qué. Y le contesta nuevamente súper apenado los de Chivas, pero le dicen, es que, ¿sabes qué? Justo se acaba de cerrar el equipo piloto. Se cerró la categoría, se cerró todo, entonces estamos súper, como, con muchos problemas viendo qué hacer con todos los chavos, entonces por eso no hemos podido ver a tu hijo. Claro. Pero, tráiganoslo en dos semanas a jugar de que a tal lugar. Ya. Entonces, mi papá me dice esto y yo le digo, papá, ¿sabes qué? La neta ya no quiero. O sea, no quiero intentar y estar en ese camino, en ese rumbo. Claro. Ya no quiero entrar en Chivas. Entonces, mi papá le dice, ¿sabes qué? Muchas gracias, mejor no. Y ya, entonces ahí ya se acaba eso y sigo jugando en el San Javier y después ya paso al siguiente año escolar, entonces me meto al liceo, al fútbol del liceo. Entonces, ahí, ese fue como, ya ahí decidí, como, ya no quiero calarle fútbol profesional. Cuando pasó esto de Chivas gigantera fue con Chivas. Ok. Sí, sí. Entonces, ahí te quedaste ya. Ahí fue como. Como puras cáscaras o. Cáscaras. O semiprofesional. Sí, no, ajá, con mis cuates, así y todo. Claro. Pero ya no era el trail prime. Sí, acá arriba. Claro. Y ya cuando llegas, o sea, tú tienes 17 todavía. O sea, creo que si no comienzas, ¿tú qué opinas de eso? Si no comienzas desde joven, desde los 13. En el fútbol, sí. Ahí ya es muy difícil. Sí, o sea, por ejemplo, si a los 18 no estás en ningún equipo entrenando fuerzas básicas, ya. Ya, ya, ya. Está muy difícil que llegues. Entonces, y ahorita ya no es como. No, no, ya ni de bromas. Desde hace ya como un año decidí, o sea, dije, ya no quiero ser futbolista. Ni pues eso. Ajá. Y cambiaste, pues ahora haces una vida para Dios. Sí, literal. Una vida para Dios, el de futbolista. Ah, lo que, o sea, todavía no es como algo así como, como un término, pero en pocas palabras, como dice el libro, a joven enamorado de Dios, de futbolista, joven enamorado de Dios. Ese va a ser el título del podcast, de futbolista, joven enamorado de Dios. Ah, me gusta, me gusta. Está padre. Este, no, y está muy interesante porque, pues, obviamente existe, creo que esta expectativa que tenías desde chico, y creo que es algo muy fuerte de romper esa ambición de decir, oye, ves a Messi, que por cierto, no sé si sabías esto, pero acabo de descubrir, Messi tiene Asperger, yo no sabía eso. ¿Y qué es eso? Es como un, es un síndrome, un, la verdad no quiero ser, este, que no, que le sé, porque no sé, la verdad, pero tengo entendido que es ser los que son, ¿sabes qué tienes? Autismo. Autismo, autistas. Sí. O sea, es autista. Sí. Qué loco, ¿no? Sí. Este, entonces, realmente te das cuenta que todo es mental, o sea, que si tú le trabajas, si metes. Claro. Si metes las horas, si le echas ganas, puedes realmente convertirte en lo que quieras, entonces, la verdad, pues, tú eres bueno en fútbol, pero es porque le has metido mucho, con mucha disciplina, toda la vida, has jugado, ¿no? Sí, toda la vida, en los cuatro años, de que puedo caminar hasta, hasta ahora, pues, he jugado. Obviamente, ya ahorita, ya ahorita estoy en la escuela, en el liceo, en mi equipo de la escuela. Es más tranquilo. Está mucho más tranquilo. Claro. Eh, es chistoso, la verdad, la gente, mis amigos más cercanos, y la gente de mi alrededor que se quedaba, o sea, que tenía la idea de que yo quería ser futbolista profesional, se les hace impresionante ver, o sea, se les hace muy raro, porque a mí ahorita, la verdad, no me llaman casi nada al fútbol, es algo impresionante, pero, o sea, si me dices, hoy hay partido a las siete, y hay hora santa a las siete, ¿a qué vas? Voy a la hora santa. No lo dudo. Y es muy chistoso porque, pues, en la temporada de fútbol de mi escuela falté muchísimos partidos porque tenía cosas de Dios que prefiero primero Dios y luego eso, o sea, en realidad ahora en fútbol, yo jugaba cuando tenía espacio, o sea, cuando tenía disponible. Claro. Si no, hacía, prefiero mi luz hacer algo de Dios. Claro. Porque empecé a dejar de sentir esa emoción, o sea. Sí. A ver, lo voy a explicar, a ver si lo puedo explicar. Ok. Cuando te encuentras con Dios, hace cuenta que te haces experimentar un amor, un gozo en el alma que nada del mundo te puede dar. Nada. Y lo sé, porque conozco gente que ha intentado de todo y neta dices que me falta algo, me falta algo, me falta algo, y encuentran a Dios y eso es lo que llena ese vacío, ¿no? Claro. Entonces, cuando te encuentras con Dios realmente, te das cuenta que las delicias que te puede dar Él son gigantes y las del mundo se quedan súper chiquitas. Entonces, si tú me ponías un encuentro con Dios, un encuentro con Jesús en la Eucaristía, o un partido de fútbol, no se compara. Es como, o sea, el partido se queda aquí y Dios, pues es Dios, ¿sabes? Entonces, por eso dejé de ir a jugar mucho fútbol. Claro. Entonces, se podría decir que, pues, prefieres estar en gracia y estar conectado fuera de este mundo material que las, que las, que los beneficios o las cosas chidas que puedes tener en este mundo. Porque, pues mira, yo la verdad personalmente nunca he jugado fútbol acá. Sí, sí, sí. La verdad no soy alguien que juegue y tengo dos pies izquierdos. Este, pero imagino que el sentimiento de, de ganar, de ser bueno, de que te gana, que chido, que no sé qué, es muy bueno y es muy, este, pues te llena, ¿no? Sí. Sí. Pero qué, qué interesante que aún así teniendo eso, aún así teniendo esa oportunidad, la dejaste por decir, Dios me llena más, Dios tiene, este, un espacio mucho más grande en mi corazón y creo que eso es muy valioso porque incluso eres muy joven para decir eso, sobre todo en esta sociedad, este. No, pues gloria a Dios, la neta, sí. Claro, gloria a Dios. Entonces, sí tienes un alma muy madura, diría yo, este, para tu edad, no, pues es que sí, ¿cuántos, cuántos jóvenes crees que dejan atrás un contrato con Chivas? Que a ver, no es que realmente sea eso. Sí, exacto. Por simplemente vivir una vida plena en la que, pues sí, vives tranquilo, vas a misa, rezas, este, y sirves a Dios porque has tenido varios apostolados, ¿no? Sí, sí, sí. Que también te han acercado. Muchos, sí. Yo sé que fuiste a Ecuador. Ajá. De hecho. Bien, ya estamos llegando. Claro. Ah, por ahí, ¿no? Ya estamos llegando al punto donde... Yo, pues, ahí en Pandillas, Ivana Navarro, una amiga en común, nos avisó porque ella tiene un cenáculo, no sé si lo siga teniendo, pero rezan todos los lunes en su casa, no sé si fueras tú. Ahorita te explico, sí. Va, que va. Este, y en Pandillas, pues, ella iba y su hermana también, entonces nos mandaron mensaje una vez y dijo, no, oigan, que estamos organizando un viaje, pero que iba a haber un testimonio de un chavo, este, y de, pues, de varia gente ahí que fue, entonces hicieron como una reunión para organizar el viaje a Ecuador, que la verdad, yo no pude ir porque yo, mi escuela es, es laica, ¿no? Sí. Entonces no puedes justificar faltar dos semanas para ir a Ecuador, sobre todo con algo religioso. Entonces, pues, yo fui a esa reunión y, pues, ahí te vi, y tu hermana lo estaba organizando. Sí. Entonces, ¿cómo fue ese viaje? ¿Cómo es lo del cenáculo? Cuéntame. Ah, ya, pues, primero, para entender lo del cenáculo, nos tenemos que ir al viaje, ¿no? Ok. Ok, pues, en Ecuador, Cuenca, o sea, la ciudad es Cuenca, una ciudad pequeña. En, hace 35 años, ya casi 36, hubo un, ¿cómo lo podemos llamar? Un suceso, un milagro, como algo impresionante, algo muy fuerte, impactante, algo fuera de este mundo, que sucedió hace 35 años a una niña de 16, o sea, una niña que tenía 16 años, igual como de nuestro estilo de vida, allá en Ecuador, de familia católica, pero, pues, no, pues, no muy cercana, no lo que te explicaba, de tradición, y ella un día estaba en su cuarto dormida, y de la nada, o sea, literalmente de la nada, una luz, la despierta, una luz intensa, fuertísima, que cada vez se iba haciendo más grande y más grande y más grande, obviamente se despierta y se asusta, y se tapa con sus sábanas, o sea, se esconde en las sábanas, pero la luz era tan fuerte que traspasaba las sábanas, ¿no? Entonces, se destapa para ver qué era esa luz, y enfrente de ella, la mujer más hermosa que ha visto en su vida, y que obviamente veremos en nuestra vida, la Virgen María. Ve a la Virgen María en su cuarto, palpable, o sea, como persona, ¿no? No era como un espíritu, algo, no, no era, hace cuentas tú, que apareces aquí, obviamente, pero pues la Virgen María, ¿no? Perfecta, hermosa, increíble, ¿no? O sea, ella se saca de onda, o sea, imagínate, ¿tú qué harías si se te pasa eso? O sea, ¿qué, no, pues, cómo, qué está pasando, ¿no? ¿Quién es esta señora? Ajá, así de qué onda. Este, y la Virgen, lo primero que le dice, a mí me impactan las palabras con las que se presenta, le dice, no tengas miedo, mi pequeña, soy tu madre del cielo, la Santa María siempre virgen, la guardiana de la fe, y vengo a pedirte que esparzas mi mensaje por el mundo entero, mi mensaje de paz, que es ahora cuando más lo necesita. Le dice eso, y ella, pues, de que, wow, o sea, yo qué, o sea, yo tengo 16, aparte ella era modelo, modelo de pasadela, o sea, está muy guapa. Y en Ecuador, ¿eh? Ajá, y no, y está muy guapa, o sea, te imaginas, cuando piensas en Ecuador, como que no te imaginas. A mí es muy atractiva, piensas más Brasil, Venezuela. Exacto, sí, pero no, era muy, muy atractiva, de hecho, hasta la fecha lo es, ahorita ya tiene cincuenta y cinco años, si no me equivoco, cincuenta, sí, pues, por ahí, este, entonces, pues, bueno, ya le pasa esta experiencia, y, y, pues, a partir de ahí empiezan a haber apariciones de la Virgen, en, en Ecuador, en Cuenca, a ella no más, obviamente, pero se empieza a hacer, pues, grandísimo, como si se empieza a esparcir la voz, y llegó a haber días en que la Virgen se aparecía y había más de cien mil personas presentes en la aparición, imagínate, cien mil personas en un lugar ahí, frente, o sea, la Virgen. Ajá, y pasaban, pues, diferentes sucesos que la gente, pues, veía que esto era real, ¿no? Como, por ejemplo, el milagro del sol, ¿qué es esto? El sol, de la nada, de estar de que así normal, se partía en dos y empezaba de que a dar vueltas en el lugar y de que a ver, a cambiar de colores y así, entonces la gente era pasando. Ajá, ¿qué es esto? Sí, ajá. Claro. Entonces, pues, bueno, ya, para, eso es como la, resumidas cuentas, la historia de Ecuador, ¿por qué Ecuador, no? Ajá. Entonces, nosotros, mi familia se enteró hace como tres años de que existía esto en Ecuador, gracias a que ella se llama Patricia Talbot, la mujer de dieciséis años. Sí. Que, bueno, ya está más grande, pero claro. Vino a Guadalajara a dar una charla, contando esta experiencia, porque eso se dedica ahí a su misión, esa es salir al mundo entero a platicar. Y promover, claro. Y mi mamá y mi hermana fueron y les impactó, lloraron toda la plática y a partir de ahí como que empezaron a interesarse muchísimo y a meterse dentro de eso, que es una asociación de fieles. Ah. No es una congregación, es una asociación de fieles. Diferente. Y, pues, bueno, mi hermana organiza una peregrinación a Ecuador con jóvenes. Sí. Entonces, la primera vez que yo voy a Ecuador y otros treinta jóvenes vinieron igual de aquí de Guadalajara. Sí. Conocidos amigos así, pues, Ivana también, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues, ya nos vamos allá a Ecuador y nada, pues, ahí, ahí fue neta donde me cambió totalmente la vida porque es algo impresionante, digo, indescriptible, inexplicable el sentimiento, el amor maternal de la Virgen que sientes estando ahí, una locura. Entonces, pues, se acaba ese viaje en Ecuador. Yo regreso y digo, ¿sabes qué? Le digo a mis papás, papás, ya no quiero ser futbolista, ya no quiero nada de eso, quiero ser santo. Quiero ser santo y lo que tenga que hacer para lograrlo, lo voy a hacer, o sea, quiero ser santo. Y obviamente, pues, no es como una profesión como quiero ser doctor. No, o sea, es totalmente, de hecho, en sí, o sea, en realidad todos estamos llamados a ser santos, es por el fin para el que fuimos creados, ¿no? Y la santidad en pocas palabras es la alegría de hacer la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es hacer lo que a Dios le agrada, ¿ok? Entonces, a Dios le agrada que te portes bien con el prójimo, a Dios le agrada que seas una buena persona, a Dios le agrada que seas feliz. Entonces, ser santo, pues, en pocas palabras es lo más increíble que hay porque es un ganar-ganar, ¿sabes? Eres feliz en la tierra y cuando mueres... Eres feliz, haces feliz a las personas, haces feliz a los demás porque te portas a la mejor, intentas ser lo mejor, la mejor versión de ti en todos los aspectos, te donas al prójimo, sirves porque te das cuenta que la felicidad se encuentra, o sea, las puertas de la felicidad se abren de adentro hacia afuera, ¿no? Afuera hacia adentro. O sea, es de entregarse, no de entregar. De dar. Es el de dar, no de recibir. A ver, te lo digo, te lo pregunto a ti, ¿qué te da más felicidad? ¿Cuando te dan un regalo o cuando tú en la calle le das a alguien un regalo? No, claro, darle mucho más, ¿no? Totalmente. Porque el regalo que te dan te dura en el momento en el que te lo dan, o cuando te lo ponen, no sé, en los tenis, y ya, se te olvida. Sí. Pero el sentimiento de entregarle algo a alguien que lo necesita. Claro, te dura. Te dura para toda la vida. Sí, sí, sí. Entonces, pues, a partir de Ecuador dejé muchísimas cosas, pero no las dejé, no, es más, ni me costó dejarlas de tan grande que era el amor que yo sentía estando en las cosas de Dios, ¿sabes? Claro, claro. Dejé de salir mucho a fiestas porque, te lo digo, o sea, no me gustó, o sea, no me divertía tanto. Claro. Estabas en un ambiente muy. Sí, exacto. Como. Tóxico. Pesado, sí, un ambiente pesado. Claro. Que iba a fiestas y decía, ¿pa' qué vine? Y entonces hasta que dije un día, pues, no tengo que ir a fiestas a fuerzas, o sea, no es de ley, no voy a ir, y dejé de ir. ¿Y no tomabas tú o tomabas? No, eso, mira. Nunca. De hecho, gracias al fútbol, ahí lo veo como que Dios me cuidó a través del fútbol, porque nunca, nunca me he puesto borracho, obviamente me he echado una cerveza o una, no sé, lo que quieras, lo he probado todo y está rico y todo, pero nunca me he puesto borracho y eso es algo que se lo puedes preguntar a mis amigos y te van a decir porque era raro hasta en ese entonces de que cómo no tomas de que mucho. Para estar sano. Ajá, pero era para el fútbol. Claro, claro. Y tampoco nunca fumé por lo mismo, porque mi condición me la iba a afectar. Entonces, pues, por ese lado, gracias a Dios, nunca, nunca, pues, caí en esos vicios. Las ventajas de ser deportista en general, ¿no? Claro. Exacto. El cuidarte, el, pues sí, para que cuando crezcas no desarrolles Exactamente. Cualquier problema con los pulmones. Ajá, justo. O lo que necesites. Entonces, pues, está muy bien eso. Y entonces ahí en Ecuador, ¿qué es lo que te, o sea, fue ahí tu más grande cambio? Sí, ahí fue, porque sí, ahí regresé y, y ahora sí me tomé otra vez más en serio la vida. O sea, ya, o sea, ya dejé como las cosas del mundo, por así decirlo, a un lado y primero Dios y luego Dios y tercero Dios y luego ya las quedas del mundo. Claro. Entonces, sí, empecé, pues, pues, una vida de, de gracia, de oración, de, de apostolado, de ayudar a las personas que necesitan ayuda. He tenido experiencias muy fuertes como, por ejemplo, muchas personas que se han acercado a hablar de temas, pues, fuertes como de suicidio, o sea, personas que se han querido e intentado o lo han pensado y nos, por una u otra razón deciden acudir a, a mí y por obra de Dios no lo terminan haciendo, pero pues literal, por Dios, literal. Y, pues, en Ecuador, a ver, algo así que me haya pasado fuerte, es que son muchas cosas que no se pueden como ver, o sea, es inexplicable, con palabras, pero es todo, o sea, como darte cuenta, o sea, lo más, yo creo, fue ver como conocer las vidas de santos, vidas de gente que vivió y que eran humanos igual que nosotros y que lograron alcanzar la santidad, como ver sus vidas y darme cuenta que era como impactante y que no sé si tú te pasa esto, pero yo creo que todo ser humano le gustaría dejar huella en este mundo. Claro. Yo creo que a todos, ¿no? O sea. Y, ¿sabes? Muchos creo que tristemente lo ven de la manera de el ser reconocido, ¿no? El que sabe, ¿no? Exacto. Pero yo creo, mira, lo único que nos vamos a llevar cuando muramos es lo bueno que dejaste y las cosas buenas que hiciste en el mundo, ¿no? Exactamente. Que te lo puedes llevar en tu alma, creo yo. Exacto. Justo, de hecho. O sea, si estás en la, tienes, si estás en la verdad porque cuando nos muramos no te vas a llevar. Un puño de tela, como dice la canción. No te vas a llevar nada, nada, nada más que las obras que hiciste. Buenas y malas también, por eso hay que. Claro, claro. Entonces, hay que tratar de hacer cosas más buenas, ¿no? Exacto, justo. Y ese es, pues, es algo muy bonito en general, seas, de la religión que seas, creo que el hacer cosas buenas y el dejar ventajas, fíjate, todos los científicos, los científicos que han existido, este, todos los pensadores dejaron de alguna manera una huella positiva en el mundo con herramientas más fáciles, oye, nuestros celulares, la luz, este, cualquier cosa que, pues, nos ayuda a la sociedad en general, ¿no? Entonces, creo que tenemos el deber ni siquiera social, porque claro que es social, pero humano. Bueno, con el simple hecho de existir ya tenemos una misión grande y algo que aportarle al mundo. Claro, todos, o sea, todos y cada uno de nosotros tenemos un, yo creo que una misión que, obviamente, tristemente muchas personas, pues, por vivir en este mundo terrenal lleno de cosas que los distraen, muchos no encuentran su misión y tristemente mueren sin, pues, sin hacer algo grande, pero no porque eso pase quiere decir que no todos tengamos esta misión, todos tenemos una misión. Todos la tenemos. Solo tenemos que encontrarla, tú la encontraste muy joven. Gracias a Dios, o sea, yo creo que Dios le da sentido a tu vida, ¿por qué? Porque sin Dios la vida no tiene sentido, o sea, es como, o sea, si solo pensáramos en que existe este mundo y ya, siento que se queda muy corto, ¿por qué? Porque cumples tu sueño y que, ya lo cumplí, ¿ahora qué? Entonces, cuando tu meta, exacto, cuando tu meta es llegar al cielo, es una meta increíble, porque aquí en la tierra nunca lo vas a lograr, entonces siempre vas a tener que hacer más y más y más para que el día en que te mueras veas si lograste. Claro. La misión que ya te tenía aquí puesta. Sí, 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 o sea, por más cosas que hagas aquí nunca tendrás la certeza de que realmente. Exacto, de sí, 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 está. Entonces, es chido porque, por un lado, eso te hace a nunca quedarte en una zona de confort, siempre, siempre más, siempre más, siempre más. Por ejemplo, tú que dices de que ya encontraste tu misión, qué chido de esta edad que ya la encontraste. Claro. O sea, sí, pero no la he logrado. O sea, ya encontré, y una cosa es de que ya sé. Tienes claridad en tu camino. Ajá, que no la he logrado, ¿sabes? Y eso está chido porque eso es un reto y te pone, te da un sentido. Claro. Porque te da algo por qué levantarte todos los días. Cuando no tiene sentido, pues te levantas y ¿qué hago? Claro. Sí, estás viendo todo el celular. Exacto. O simplemente no sabes qué hacer. Exactamente, justo. Claro, entonces es muy bonito el tener esta, simplemente una, un camino que por el que seguir, que también nos lo has contado también en tu libro. Ajá, sí. Ya escribí un libro el joven, fue después de Ecuador. Sí, sí, después de Ecuador en verano. Y ahí, aquí tenemos la primera edición, ahí. La primera, sí. Reflexiones de un joven enamorado de Dios, parte uno, de muchas partes que habrá. Sí, exacto, si Dios quiere, sí. Este, pues entonces cuéntanos tantito de tu libro. A ver, ahí te va, está muy chida la historia, me gusta mucho platicar. Vale, vale. Porque, pues bueno, antes de empezar, cuando escribí este libro, nunca antes había yo leído uno. Ok. O sea, escribí este libro sin le haber leído nunca un libro en mi vida, ok. Ok, ok, ok. Y vaya, pues lo escribí a los dieciséis años, ¿no? Sí. Siempre en la escuela cuando te obligaron a leerlos, yo no los leía, o sea, me hacía, no, 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 nunca leía así. Entonces, pues mira, ahí te da la historia. Eh, en un, en el verano del, el verano del año pasado, ajá, del dos mil veintitrés. Sí. Pues estaba aquí en Guadalajara y descubrí que en el, en la parroquia de Colinas de San Javier había una capilla pequeña donde está la Eucaristía expuesta 24-7. Está expuesto, está como ahí. El Santísimo. El Santísimo. Entonces, empecé a ir al Santísimo, eh, muy seguido, en verano, como no tenía muchas cosas que hacer, empecé a ir a rezar, a escribir, a reflexionar de la vida, lo que quieras, a platicar con Jesús, que ahí está donde más presente está, donde más vivo y real está en la Eucaristía. Entonces, empecé a ir y a escribir, como que estando ahí, me nació, me brotó al corazón las ganas de escribir lo que había aprendido a lo largo del año, ¿no? Claro. Entonces, empecé a escribir lo que me había gustado, reflexionando, todo, y después volví a mi casa ese mismo día y en la noche cenando con mi familia, sacaba mi, lo que había escrito y se los leía, ¿no? Ajá. Como para decirlo, para ver si les gustaba, ¿no? Claro. Entonces, se los leía y, y pues determiné, después de leerlo, pues mi papá y mi mamá quedan como sorprendidos, ¿no? Como. Fuiste tú. Ah, caray, tú lo escribiste. Claro. De que sí, y de que no, pues, o sea, mi papá me da, me da risa y le hice lo agradezco mucho porque o sea, decía que me quito el sombrero, o sea, guau, qué locura que tú hayas escrito eso sin saber nada, ¿sabes? De escritura, de nada, de literatura, nada. Entonces, después como de dos reflexiones que escribí y que se las leí, mi papá me dijo, ¿por qué no haces un libro? Y yo de que, ah, buena idea, pues no tengo ni idea cómo se hace eso, pero pues, pues, va, arre. Entonces, empecé a ir más seguida al Santísimo y a escribir más. Entonces, escribí, escribí sin saber a qué me enfrentaba, yo no tenía ni idea de cómo hacer un libro, solamente escribía. Entonces, lo que yo pensé fue, pues voy a escribir y una vez escribiendo ya, teniendo el material, ya investigo cómo se hace un libro, qué tengo que hacer, tal, 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 ¿no? Pues bueno, escribí ya, pues, doce reflexiones, después de doce reflexiones, entonces ya me puse a investigar y literalmente en mi computadora me metí a Canva y en Canva empecé a diseñar la portada del color, todo, y empecé a aplazar porque yo todo lo escribí a mano. Entonces, pasaba de lo escrito a mano a computadora, pum, 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 lo transcribía todo. Este, hasta que, pues, transcribí todo, lo di formato y diseño en Canva y una vez que ya lo tenía como el documento completo, se lo mandé a una persona para que me lo revisara, la ortografía y todo. Claro. Entonces, y fue un, fue un gran paro porque esa persona es una persona que está cercana a Dios, entonces ella me podía, ella era mujer, me podía corregir si algo estaba mal escrito, lo que quieras, ¿no? Claro. Entonces, pues, ya, se lo mandé, me ayudó a cambiar a las cosas que necesitaban cambiar y listo, una vez que ya lo tenía listo, me lo envió de nuevo, escribí a una imprenta de cualquier cosa, a su cuenta de Office Depot, o sea, se llama Graphic, American Graphics, así se llama. Entiendo. Luego lo encontré en Google, literal, yo me puse a investigar, es escribir, de que vayan, quiero imprimir estos libros, no sé qué, va de lujo, súper bien. Y primero, mandé a imprimir 20 libros, porque quería con esos libros regalárselo a gente que le sabe, gente, no sé, sacerdotes, este, empresarios exitosos, empresarias, gente que le sabe, ¿no? O sea, que ya ha vivido más, ¿no? Claro, claro. Y se los regalé a 20 personas diferentes para que lo leyeran y después de que lo leyeran me dieron retroalimentación y si les gustaba, pues ya lo publicaba, o si de plano me decían que no, no se armaba, pues ya no lo publicaba. Claro. Entonces, se los regalo y poco tiempo después les pregunto qué onda, qué tal, cómo te pareció, y los 20 me dijeron que les había encantado, que habían leído cosas que nunca habían, pues, leído, o sea, no lo sabían, cosas nuevas. Entonces, pues, fue que perfecto y ya mandé a imprimir 100 libros, 100 libros de primera, pum, mandé a imprimir 100 libros, me llegaron y a la semana se me acabaron los 100 libros. En una semana vendí los 100 libros de la primera parte, entonces mandé a hacer otros 100, o sea, mandé a imprimir otros 100 libros, me llegaron y en un mes ya se me habían terminado los otros 100 libros. Y así, y así empecé a, pues, a vender los libros y gracias a Dios, pues, se vendieron súper rápido y todo. Entonces, pues, la verdad, se podría decir que sí fue como que un éxito, por así decirlo, entonces, pues, le doy todas las gracias a Dios, porque, para que veas, o sea, yo lo que le platico a la gente es, o sea, para que veas las cosas que puede hacer Dios. Claro. De algo que yo odiaba, que era leer, terminé escribiendo un libro. Y aparte, o sea, no sé si hayas, o sea, si el dinero que tú ganaste lo hayas ganado. Ah, justo, de hecho, yo hice un trato con Dios antes de ponerlos a la venta, que todo el dinero que yo ganara de los libros iba a ser utilizado para obras de misericordia, o para pagarme mis retiros, o lo que sea. Claro, claro. No, pues, súper bien. Para, o sea, todo el dinero que yo recibiera de estos libros tiene que ser usado para la caridad. O sea, para, ya sea para la caridad en el sentido de que yo me forme para estar más cercano a Dios, o para literalmente donarlo con diferentes obras. No, pues, increíble. Incluso ya si haces, si te vuelves un bestseller, pues, hasta haces una empresa. Exacto, estaría bien. A partir del dinero de los libros, ¿eh? Sí. Oye, felicidades, la verdad. Muchas gracias. Y todo esto, fíjate, la verdad es un gran libro porque es, pues, realmente es cortito. Sí, sí. Y, pues, obviamente, si lo divides en muchas partes, ya cuando tengas las demás. Exacto. Y ya salió el segundo. Sí, el segundo libro ya está, ya vendí, pues, ya vendí varios. El que está por salir es el tercero. Que ya está escrito todo. De hecho, justo ahorita antes de venir contigo, estaba transcribiendo. Ah, qué padre. Estaba leyendo los escritos para... O sea, primero siempre escribes a mano. A mano lo escribo frente al Santísimo. Ah, eso cada día tengo que aclarar algo. Todo está escrito frente al Santísimo. De hecho, si ves, aquí dice capilla de adoración perpetua y del lugar donde... Ah, claro. Siempre lo haces en un diferente... Sí, de hecho, sí, o sea, normalmente todos están escritos en la de Colinas de San Javier, pero a veces por una u otra razón me iba a otra o así, ¿no? Pero me gusta escribirlo frente al Santísimo porque así me inspira a Dios y ya, pues, puedo escribirlo. Ah, padrísimo. Qué chido. Oye, pues, muchísimas felicidades, la verdad. Gracias. Yo sé que traes, pues, traes mucha energía para hacer proyectos. Y mira, si un chavo de 17 años como tú puede hacer esto, ¿qué más que no podrías hacer? Ah, no, lo que Dios quiera, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, pues, esto, en cuanto a las reflexiones de un joven enamorado de Dios, yo la verdad sí lo leí. La verdad lo leí hace como un año cuando lo sacaste. Este, ya no me acuerdo muy bien de lo que comentabas. Hubiera estado bien echarle un ojeado para preguntarte de tu libro. No, no se me ocurrió. Te propongo que lo vuelvas a leer de ese cuarto. Lo voy a volver a leer pronto. Te iba a decir que... Ah, pues, la verdad te quiero felicitar. Lo que haces es increíble. Yo sé que vas a hacer mucho más. Por eso te invito al podcast, porque creo que más allá de un joven, una persona, un empresario de 40, de 50 años, de lo que quieras, que ya han pasado por mucho, creo que es muy importante el también darle voz a estas perspectivas de chavos. Igual no has pasado por tanto, o sea, eres un chavo, pero con lo poco que hemos pasado, con lo poco que hemos vivido, nos hemos dado cuenta y hemos tenido experiencias increíbles. Tú has tenido una gran revelación y un gran amor, acercamiento a Dios, increíble. Este, este, muy, muy digno y muy, pues, muy de valorarlo, ¿no? Y de promoverlo, porque, pues, siento que hay muchos chavos que, independientemente de, volvamos a lo mismo de lo que crean, están muy perdidos. O sea, no, por ejemplo, como lo que tú dijiste, los chavos que son católicos, pero no practican. Ay, sí, yo soy alguien muy espiritual, pero no, pero no rezo, o no hago nada relacionado a eso. Entonces, hay que ser, creo que también es algo muy importante el ser coherentes, ¿no? Creo que tú eres una persona muy coherente. Si tú dices algo, si tú crees algo, o sea, yo creo que lo que escribiste en ese libro realmente es algo verdadero. No creo que lo hayas hecho por, este, por vender libros más o menos más. Entonces, es algo muy bonito el, genuinamente ser coherente con lo que decimos y hacemos. Y, pues, te felicito mucho por eso. Yo te quiero preguntar, ¿cómo te ves tú en 10 años? O sea, la verdad es, hasta ahí increíble, así, increíble, los 27 años, ¿qué va a hacer el Juan Pablo en 10 años? Qué buena pregunta. Ah, sí, o sea, ¿qué imaginas hacer? Pues mira, a mí me encantaría seguir con esto y por mil, o sea, pues, ¿cómo te explico? Cada día que me despierto pasa algo diferente increíble, o sea, cada día Dios me tiene una sorpresa diferente. Y está increíble eso porque conforme van pasando los días, como que voy haciendo cosas impactantes o buenas para lo que quieras, la sociedad del mundo, lo que quieras, que sin darme cuenta las hago. ¿Por qué? Porque es como, ah, pues hoy toca eso y lo hago. Y total que eso fue algo impactante para, yo ni me di cuenta y lo hice y terminó siendo bueno para las demás personas, ¿no? Lo que quieras. Entonces, ¿qué modo me veo en 27 años? No, a los 27, o sea, en 10 años. Digo, en 10 años a los 27, perdón. Pues a ver, yo creo que me veo, o sea, me gustaría verme, mejor dicho, Estando, no sé, dando conferencias, hablando de esto, evangelizando a todas las personas que no conocen a Dios o que no tengan sentido de vida. Y también me veo en 10 años, si Dios quiere, pues, ayudando a la mayor cantidad de almas posibles a que busquen estar en un camino que los lleve a alcanzar la santidad. Porque eso es como mi mayor motivación, por lo que me despierto todos los días, es, quiero ser santo y que más gente lo sea, que más gente de mi alrededor sea. Porque, pues, un santo es alguien que está en el cielo, ¿no? Entonces, me encantaría que me vaya al cielo y conmigo me lleve a un ponche gigantesco de almas que también se vayan conmigo al cielo para gozar con ellos de la eternidad, de la plenitud más perfecta que es el cielo. Admirable, de verdad, te felicito mucho. No, pues, gracias. Oye, y te quiero preguntar finalmente lo de el Beato, Carlos Acuti. Ah, bien, bien. Este, ¿cómo está eso? Fíjate, yo estaba en Ciudad de México en ese momento, fui a un viaje ahí de negocios para lo de Tinkers, y vi que subieron en la parroquia de San Juan Macías muchos, o sea, que estaban ahí y que pusieron la foto de este joven. Bueno, yo, pues, él, conozco la historia, que era un chavo que le gustaba la tecnología, ¿no? Sí, era bueno. Hizo un sitio web. De milagros eucarísticos que han sucedido en la historia, en todo el mundo, hace cuenta, los recopiló en una página. Ok. Entonces, para que sea más accesible encontrar información sobre los milagros eucarísticos, ¿qué es esto? Son milagros que han pasado con la eucaristía, que la eucaristía se convierte en un pedazo de carne a media misa o un pedazo de sangre. Sí, sí, sí he escuchado. Ese pedazo de pan que tiene sangre y tiene glóbulos blancos. O sea, está viva la sangre. Sí. De hecho, les impacta a los doctores y científicos ver esto y se convierten, o sea, se convierten a Dios y se acercan a Él por los milagros. Y han pasado muchos a lo largo de la historia. De hecho, esa es la prueba más real de que, y literalmente científicamente comprobado para los que creen por ciencia, que Dios, que Jesucristo está en la eucaristía. Entonces, ese es uno de los argumentos con lo que yo les llevo a las personas que no creen en Dios. Les enseño esto y dicen, ah, caray, ¿cómo? Claro, está así. Entonces, es impactante. Fuera de lo normal. Es algo, pues es un milagro, ¿no? Que exista esto. Y además de otras miles de pruebas que salen cuando los investigan y le hacen estudios a ese pedazo de pan. Entonces, Carlo Acutis era italiano. Carlo Acutis es italiano. Creo que falleció de leucemia. Falleció a los 15 años de leucemia terminal, pero literal se dedicó, a los 7 años él hizo su primera comunión. Y a partir de ahí, eso igual fue como su parte de aguas. ¿Por qué? Porque su familia igual era católica, volvemos a lo mismo, pero ellos sí no eran practicantes. O sea, su mamá fue a misa el día de su primera comunión, de su confirmación, de su boda. Y listo. Y nunca más volvió. Y Carlo Acutis nació en esa familia. Y mira, logró. Ahorita ya está a punto de ser santo. Él sí logró. De hecho, él es uno de los ejemplos míos a seguir. O sea, es mi motor. O sea, yo lo veo y me doy cuenta que se puede. De hecho, cuando yo conocí su historia, fue también como un, wow, yo quiero ser así. Yo quiero ser como él. Eso me motiva a estar cerca de Dios. Y eso fue algo que me hizo como darme cuenta que no es... Que obviamente es raro que esté así con Dios a esta edad, pero que es increíble. O sea, que es impactante y que tiene una trascendencia increíble. O sea, Carlo Acutis murió en 2006. Y hasta la fecha seguimos hablando de él. Y en todo el mundo casi casi todos. Sí, sí, somos italianos. Ajá, qué cool. Exacto. Oye, y se convirtió ahorita en algo beato, ¿no? Ajá. ¿Qué significa eso? Ahí te va. En la iglesia católica, los procesos para llegar a ser santo son cuatro. ¿Ok? Primero, eres siervo de Dios. Luego eres venerable. Así se dice. Ahorita les explicó bien qué es. Después es beato y después eres santo. Ok. ¿Ok? Son cuatro como pasos. Sí. Ahí te va. Siervo de Dios, lo vamos a hacer con Carlo Acutis para que sea como más fácil de dar el ejemplo. Va. Hace cuenta. Carlo Acutis se murió y su familia y su gente conocida sabía que era un joven que era muy crack. Como un joven ejemplar. Sí. Y que ayudaba a muchas personas y que hizo una web en internet sobre los milagros eucarísticos. Y que a los 13 años cuando recibió su primer sueldo lo regaló y lo donó todo comprando sleeping bags para regalárselo a la gente de la calle. Entonces, cuando él se muere, la gente conocida va con el obispo de su diócesis, así se llama, o sea, de Italia, de donde él vivía. Y le dice que, oye, al obispo, hay un joven que acaba de fallecer pero llevaba una vida súper ejemplar. Entonces el obispo investiga, entrevista a la gente, hace cuenta de a los conocidos y se da cuenta que sí es cierto y es verdad lo que dicen. Entonces lo declara siervo de Dios. Siervo de Dios para que la gente lo empiece a conocer, ¿ok? Después de esto, sigue el siguiente paso que es venerable. Venerable se convierte cuando, después de revisar, después de que teólogos, o sea, gente que le sabe a la iglesia, no sé, de revisar si tuvo algunos escritos, revisar sus escritos. Entonces, si hizo algo en la web de que, revisar que esté bien, que sea conforme a lo que enseña la religión católica, todo. Se cuenta como lo estudian para ver si es neta lo que se habla, como ya más en serio. Sí. Y si ven que todo check, 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 todo palomita, entonces ya lo hacen venerable para que el mundo pueda pedir por su intercesión milagros. Ok. Ok. Ok, o sea, se cuenta, no sé, yo tengo una enfermedad de que, mortal, de que me voy a morir, no sé, en una semana. Sí. Y pido a la intercesión de Carlo Cutis, o sea, Carlo Cutis, por favor, ayúdame a que no me muera, que me sane de esta enfermedad. Y si te sanas, o sea, si pasa esto, si se concede ese milagro, entonces la iglesia investiga con los doctores para ver si sí es neta que fue un milagro. O sea, tiene que ir con los doctores a revisar de que el caso. Les voy a platicar de Carlo Cutis para entenderlo. Bueno, hace cuenta Carlo Cutis, un niño de Brasil que se estaba muriendo, que ya estaba pronto a morirse, su mamá empezó a pedir la intercesión de Carlo Cutis. Se enteró de que había un joven que estaba en proceso, que era venerable y todo esto. Claro. Le pidió el milagro y al día siguiente fue al hospital y su hijo no tenía nada. No tenía nada. Los doctores obviamente dijeron esto inexplicable, ya se iba a morir. Qué loco. Ajá. Entonces, pues ya esta señora le habla, pues literal, de que busque el contacto de que para avisar que hizo un milagro Carlo Cutis. Entonces la gente de la iglesia va hasta Brasil a entrevistar a los doctores para ver si era cierto de que los, pues todo lo, ¿cómo se llaman? Lo, o sea, los diagnósticos, todo. Y si ven que es neto, o sea, que sí, que sí fue real, que sí fue un milagro. Disculpen, hubo un, eh, una alarma, se cortó el video, pero continúa. Ajá, te decía. De las estadísticas. Ajá, los procesos de canonización, así se llaman. Sí, pero era, estábamos en lo de la beatificación. Ajá, en la beatificación, para ser un beato, para estar en la beatificación, la iglesia investiga ese milagro que, que se, que hubo por intercesión del santo. Porque, a ver, paréntesis, un milagro no es que el santo hizo un milagro, es que por intercesión de él, o sea, Dios es el que hace el milagro por intercesión de ese santo. Un ejemplo para entenderlo más fácil. Hace cuenta que Carlo Cutis está en el cielo y llega ahí y le dice, Dios, hay un niño en Brasil que se está muriendo, por favor, ayúdalo. Y Dios dice, va, perfecto, pum, lo sana. Entonces es la intercesión. Claro. Fue como que hizo paro, te echó paro porque él está en el cielo, entonces tiene más contacto con Dios. Claro. Así es para entenderlo, ¿no? Va. Entonces ya la iglesia si ve que es verídico todo lo que las, pues, todo el diagnóstico y todo que se hizo un milagro, entonces el papa anuncia de que lo, lo declara beato y se hace una misa de que hay una ceremonia increíble en su ciudad con toda su gente conocida, de que con un cuadro de él, de que es una misa especial por la beatificación de esta persona. O sea, yo veo eso y digo, wow, imagínate de que en un futuro poder estar así en ese nivel. Claro. Y entonces, eh, algo muy bonito fue que en la misa de beatificación, cuando lo hicieron beato, lo declararon beato, fue muchísima gente, muchísimos vagabundos, muchísima gente que nadie conocía, gente de escasos recursos que se notaba por su aspecto, eh, físico. Y la mamá de Carlos Acutis, porque, pues, sigue viva. Claro. Es reciente. La mamá de Carlos Acutis les preguntaba a ellos de que qué hacen aquí o qué, y les decía de que, no, pues, es que tu hijo nos venía a ayudar todos los sábados, así. Qué cañón. Imagínate eso, que llegue gente que nadie conoce. Y no lo conocen, o sea, igual y no lo conocían bien a él en el sentido de... Exacto, de que quién era, pero pues se enteraron de que iba a haber una misa. Y fue hace muchos años también, falleció en 2006. En el 2006 falleció, y su beatificación, si no me equivoco, fue en el 2021. Ok. Y ahorita, lo que se hizo, porque fue recientemente, ¿para qué fue? Ah, ok. Porque, mira, ahí te va. Hace poquito, el Papa, hace literal dos meses, acaba de aprobar un milagro más por su intercesión. Para poder ser santo, se necesitan dos milagros. Claro. Ya hay uno, por eso ya es Beato, Carlos Acutis. Pero para ser santo, se necesita uno más, ¿no? Claro. Y, pues, ya se aprobó. Entonces, próximamente, Carlos ya no va a ser Beato, Carlos Acutis, sino San Carlos Acutis. Qué increíble, ¿no? Entonces, pues, justo lo que pasó ahorita, gracias a esa noticia, se está peregrinando en todo el mundo reliquias de primer grado de Carlos Acutis. Una reliquia es una parte del cuerpo del santo. O sea, de que las reliquias que vinieron a San Juan Macías, era un pedazo de su corazón. Una parte de su corazón y una parte de, un pedazo de cabello. ¿Qué significan las reliquias, espiritualmente hablando? Una reliquia de primer grado es una parte del cuerpo del santo. Y donde está una reliquia de primer grado, está la presencia real del santo. Así como en la Eucaristía está Jesús, real, en una reliquia de primer grado está Carlos Acutis ahí. Entonces, se podrá decir que Carlos Acutis vino a San Juan Macías. Por eso fue tan impactante, ¿no? Claro. Y ahí estaba, me imagino, expuesto. Ahí estaba la, es una custodia, se cuenta así como un, pues, de oro así bien bonito, donde está su reliquia. Un pequeño pedacito porque la reparten en muchos para que haya reliquias en todo el mundo. Wow. Y no se pudren. No, es algo impactante porque Carlos Acutis, cuando, cuando, para poder hacerlo beato, tiene que, un proceso es ver su cuerpo, de que, desenterrarlo para revisar porque hay, pues, que hay muchos milagros en sus cuerpos. Ajá. Como que es donde se presenta la santidad. Esto es algo impactante. Cuando hacen el, la ceremonia como para abrir su tumba, la abren y se encuentran el cuerpo de Carlos Acutis intacto. Como si estuviera dormido. Hace cuenta que tú estás dormido, literal. Así está. O sea, sin estar descompuesto, nada. Eso es un milagro impactante. De hecho, en Asís, se encuentra en una iglesia, su tumba para que la gente vaya y está impactante. Si quieres, luego busca en Google. Sí, sí, sí. Y está el cuerpo ahí, incorrupto, así se dice, incorrupto, no tiene ninguna sola mancha. O sea, está perfecto. Entonces, ahí la iglesia se da cuenta que es real, o sea, que, pues, está en el cielo, es una muestra de que su santidad fue tal, que está vivo, está en el cielo, está vivo, está en el santo. No manches, ¿eh? Entonces, sí, está impactante. Por eso, ahí te va, por eso solo hay reliquias del cabello y de los órganos de interiores, porque afuera está su cuerpo normal. Normal, normalmente las reliquias de los santos son huesos, pero, pues, de él no puede haber huesos porque está su cuerpo incorrupto. Claro, claro. Porque los huesos, pues, están descompuestos y ya los reparten, ¿no? Claro, claro. Entonces, le corta como una parte, así. Tiene un cabellito y ya, pues, un pelo de Carlos Cutis, una reliquia a primer grado. Y hay tres tipos de grados de reliquias, o sea, primero, segundo y tercer grado. El segundo grado es una prenda del santo, no sé, de que si, una camisa de Carlos Cutis o un rosario que él usaba. Un reloj. Un reloj, una biblia, sus lentes. Pero cuando hicieron, cuando quisieron recaudar como las reliquias de segundo grado de Carlos Cutis, se dieron cuenta que no tenía casi nada porque regaló todo a los pobres. O sea, vieron su closet, tenía ahí que dos camisas. Claro. Qué loco, ¿no? O sea, antes de, él ya sabía que se iba a morir, entonces regaló todo. Exacto, él, él, pues, le dicen, tienes cáncer terminal, o sea, te vas a morir de que un poquito. Y es, de hecho, hasta hay un video en Google, en YouTube, pues, que sale él grabándose con su celular y diciendo de que, pues, me acaban de decir que me voy a morir. Y, pues, nada. O sea, como si nada, o sea, feliz. Qué loco. Ajá. Qué cañón. Oye, pues, la neta felicidades porque, pues, imagino que hasta aprender todo esto es una pasión que tienes. Claro, es increíble. O sea, sí. Está padrísimo. Yo quiero finalmente preguntarte qué consejo le das a las personas, porque, pues, obviamente tu voz, la están escuchando ahí, personas que igual ni siquiera conocemos. Claro. Personas que, pues, igual y tienen alguna ambición, pero no salen a ser la gente. Entonces, ¿algún consejo que puedas darle ahí a la gente? El mejor consejo que les puedo dar es que estar con Dios es un ganar-ganar. ¿Por qué? Porque serás feliz en la tierra y cuando te mueras en el cielo. No hay nada en este mundo que te pueda hacer más feliz que el tener a Dios en tu vida. Y algo que me encanta y que ayer me lo dijo un sacerdote, que me impactó, es que Dios pone la misma semilla en ti, en mí y en Carlo Cutis. No es que a Carlo Cutis le dio más y por eso él es santo. Claro. No, es que él supo recibir esa semilla y dar fruto con ella. La recibió en su corazón y dio fruto. Entonces, como tener esa motivación de que tenemos todos una misión, si estamos en esta tierra es porque Dios nos mandó para una misión específica que solamente nosotros la podemos cumplir porque solamente existimos alguien como nosotros, solo nosotros, o somos únicos e irrepetibles, ¿no? Y nunca ha habido alguien, nunca habrá y, o sea, nunca existirá alguien como nosotros, somos únicos. Eso es algo que revela la grandeza y la existencia de un Dios, como que haya tantas personas y que ninguna se repita. Entonces, cada uno es único, original y tiene una misión increíble. De hecho, Carlo Cutis decía, todos nacemos originales, pero muchos mueren como fotocopias. Es muy fuerte. O sea, todos nacemos con esa originalidad y todos podemos volver a ella, a ese origen y a esa autenticidad. El chiste es dejar las cosas que te restan y empezar a vivir auténticamente con lo que, los talentos que Dios te dio, o sea, con lo que tú eres, no con lo que el mundo quiere que seas, porque ese es el error y esa es la fotocopia en la que caemos muchos. Claro. Querer ser lo que el mundo quiere que seas, no ser lo que Dios quiere que tú seas y lo que eres en realidad. Claro. Eso es como el mejor. Gran, gran, gran consejo. Pues, muchísimas gracias. Qué gusto tenerte acá hasta. Gracias a ti por invitarme. Muchísimas gracias, de veras. Este, pues, la verdad, un gusto hacer otro podcast, Tinkers. La verdad, gran invitado, ya saben. Entonces, espero que le den muchos likes y compartan este video para que gente como él pueda venir y pueda seguir impactando vidas con, 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 de la mano de Dios y de, y de la mano de ustedes. Entonces, que también, a fin de cuentas, ustedes son los que ven este contenido, ustedes son los que lo, le dan amor y lo, eh, ¿cómo se decir? Lo absorben de alguna manera para usarlo positivamente después. Cuídense mucho. Bye, bye, Tinkers. Adiós, gracias.